Ah, 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 él quedó mirar, ya lo hice Ah, 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 él quedó mirar, ya lo hice Vámonos hoy yo, para nunca regresar aquí Para los dos vivir un gran momento Báilalo lo lento, penetrándote en adentro Fuego arriendo, sudor corriendo Aprovechemos el poco aliento Cómo te siento, tú escurriéndote en mis sentimientos Algo presiento, que nuestro amor muy rápido va creciendo Por eso te quiero a ti, mi ya lo hice Ah, 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 él quedó mirar, ya lo hice Ah, 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 él quedó mirar Ven donde mide, quiero contigo dormir Quiero seguir besándote hasta morir Y mi pasado con tus labios quiero cubrir Y no fingir sentimientos hacia ti Eres mi niña, eres mi niña, eres mi gata, eres mi dueña La que me sueña, la que me domina, la que me atrapa y no me suelta Ay, ah, 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 él quedó mirar Ah, 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 él quedó mirar À, ah, ah, él quedó mirar Ya lo hice Ah, te quiero mirar Entrate en mí, yo entré en ti Olvidarte, será difícil Olvidarme, no será fácil Como te extraño, me pone débil Vámonos hoy yo, para nunca regresar aquí Para los dos vivir, un gran momento Baila de olor lento, penetrándote bien adentro Vengo arriendo, sudor corriendo Aprovechemos el poco aliento Como te siento, tú escurriéndote en mis sentimientos Algo presiento, y nuestro amor muy rápido va creciendo Por eso te quiero a ti, mi ya no hice Ah, ah, te quedo mirar Ya lo hice Ah, ah, te quedo mirar Ah, ah, te quedo mirar Ya lo hice Ah, ah, te quedo mirar Ya lo hice Ah, ah, te quedo mirar Ya lo hice Ah, ah, te quedo mirar Let me sing, you know, Trel City, DJ Blast Esto si es un palo, dando, dando, you know, dando cocotazos That's right Thank you